Gol de Parquesol, penalti muy bien lanzado a la izquierda del cáncer del Club Deportivo Carillas. Turno para el capitán y dorsal número 5 del Club Deportivo Carillas. ¡A la derecha el Club Deportivo Carillas! ¡Vamos con el dorsal 7 del Parquesol! Su segundo penalti y marca también y por el 2 a 1. Turno para el dorsal número 10 del Club Deportivo Carillas. Por el centro engañó al portero de Parquesol. Con el turno para el tercer compañero de Parquesol. ¡Vamos, Pedro! Que pasará el tercer penalti. Y de nuevo, muy bien tirada, aquí va el portero Canillas. Estarando el sal número 11. A puntito de parar el portero de Parquesón. Le empata Canillas. Y nos vamos a la muerte súbica. ¡Vamos! 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 Oye... Dorsal número 9, Parquesón para lanzar. ¡Vamos! 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 ¡Lay! ¡Vamos! Gol de Parquesón, que se pone por delante. Juntos para el dorsal siete de Paridas. ¡Para Alejandro va! ¡A la izquierda! 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 ¡